Estadísticas, usted disfruta la selección dominicana de baloncesto rumbo al Mundial, gracias a Pío Deporte. Si vas a votar... ...de Loy Vargas, Quiñones, embotellado, la perdió. Tiene rápido el equipo de España, hasta el fondo, que bien el canasto ahora. Español que puede armar y anotar los canastos desde su posición. Atacando Quiñones. Sobre Clayburn, la perdieron otra vez, va solito y la pone Juan Núñez. Va a iniciar la penetración, Towns, se movió bien ahora. Vamos a ver y cometió falta ofensiva aquí sobre Aldaba. Que falta ofensiva para Carl Anthony Towns. Hansel Auto, en la 20 esquina Moca, Villajuana. Tenemos envío en el 849-630-2494. Hansel Auto Park. Otro canasto para Juan Núñez, tiene 8 puntos en el... Víctor Liss. Mirá cómo está doblando en las esquinas al portabalón. Qué buen mamague ahora ahí. Perdido para el equipo dominicano. El equipo español bien intenso en sus zonas defensivas. La perdió con Towns. Ataque rápido del equipo dominicano en ventaja. Towns hasta el fondo. Costa, costa. Ahí le cometen la falta personal. Cantaron falta, o sea que falta una pista. Dominos para seguir disfrutando el juego. Gano y el extranjero pide dominos. Hoy se pide dominos. Bien inteligente cuando estamos a la línea de tiros libres. Tiros libres, cooperativa San José. Tu casa RD, la inmobiliaria de la República Dominicana. Compra, ventas y alquileres de casa. Tu casa RD. Quiñones va a terminar. Quiñones se detuvo. Llegó en defensa España. Carl Towns con la flecha. Triple Ferretería Maderas Beato. Nadie vende más. 40 años con calidad pre... La posición es para el equipo de España. Qué bien, estaba solo. El equipo dominicano. Quiñones con la flecha. Falló el disparo, el rebote. Tiene rápido el ataque dominicano. Ahí la puso. Bien defendido. Towns, el gancho. El rebote ofensivo para Towns. Zona pintada, la falta y el canasto de videojuego aquí para... Vive la emoción en cada canasta en Juancito Sports. Te esperan oportunidades de ganar con las increíbles cuotas. Juancito Sports, una banca. Trabamos un tirador top desde la línea de tiros libres. Ya en NBA ha promedio 90% en varias ocasiones desde ese delito. Guzmán Garuba. Hacia atrás su tiro. Un airball. La Garuba. Fernández para Garuba. Solo. Falló el disparo de media distancia. Él es bueno abajo de la pintura. Pero que de media distancia ni de cerca no tiene el disparo. Pero ya anda... 20-24-94. Hansel Auto Parts. De todo para Honda y Toyota. Vive confiado. Cometa. Uy, no perdona. Abrimos. Igualidad de las dos formas. Primero un canasto bien trabajado acabando el tiempo. Así que tiros libres para Jamon. Vamos a ver si mejora ahora en este segundo lanzo libre. Se quedó establecido y convirtió el canasto. En Tampa, Florida. Saludos para él. Barra triple de videojuego el canasto para terminar este tercer cuarto. Guau. 68 España. 60 República Dominicana. Resta un segundo. Cinco décimas segundos. Él es bueno abajo de la pintura. Pero que de la media distancia ni de cerca no tiene el disparo. Pero ya anda ahí cometa la falta. Ataque el equipo dominicano. Andrés Félix. Frente a Jaime Fernández. LJ Figueroa para Ángel Delgado. Car Towns Bloqueo de Delgado Towns Que puede manejar la pelota de frente Frente a Garuba El disparo de Towns Convirtió el ganasto Pero antes Se cumplió Abierto Falló el disparo Car Towns Félix para Towns Desde la Copa Su tiro de 3 Triple Perretería Maderas Beato Nadie vende más barato Doctor Gabriel Ravelo Experto en medicina Del dolor De ganar Con increíbles cuotas Y opuestas En tiempo real Por la falta técnica Towns tomó el triple Convirtió el triple Y por qué la falta técnica Por el perreo ¿Dónde estamos? Porque son dos faltas técnicas Y eso automáticamente te expulsa Peña Juega como lo has analizado Pero Peña tiene Estaba Víctor Liss Viene rápido Juan Núñez Hasta el fondo De su